Tengo una buena noticia para contarles. Un grupo de pescadores y navegantes se unieron por WhatsApp para ir a limpiar el domingo el tramo superior de la Laguna Setúbal, a la altura de Montevera, y dejaron impecable, sacaron mucha basura acumulada. Bueno, también es una manera de concientizar, ¿no? No tienen por qué ellos ir a hacer ese trabajo, sino que la gente no tiene que dejar residuos cuando van a pasar la tarde a pescar y demás. Esta iniciativa, que se empezó, como decía hoy, por mensajes de WhatsApp, fueron sumando de a poco mayores participantes que recorrieron en el domingo estas plazas, cada una de sus embarcaciones privadas, pero con la intención de sacar la mayor cantidad de basura y van a repetirlo cada dos meses. Así que el que esté interesado, trate de localizar este grupito de WhatsApp, y puede predisponerse a ayudar, a colaborar para poder limpiar. Y otra de las cuestiones es no tener que ir a limpiar. La gente deja mucha mugre. No solo en este caso. En toda la ciudad también pasa lo mismo. Y si vas a tomar algo, como van a la costanera también, llévate una bolsita y levantá la mugre que dejas. Además, se pudieron ver muchos animalitos que hace rato no se veían, como, por ejemplo, ¿cómo se llama el rosado? No me sale la palabra. Te iba a decir un nombre de un... Bueno, decime en uno para que te podamos... Pero que es un mes... Es un ave. Ah, flamenco. Flamenco. El flamenco rosado. Te iba a decir el gabo de abril, pero no hay. No, bueno, lobitos de mar. Sí hay flamencos. Lobitos de río, perdón, carpincho, yacaré, entre otras aves y animales autóctonos de la región. ¿Qué? Bihuases. Ah, el bihuase. Patos bihuases. No sé lo que es eso, bihuases. Patos bihuases, sí. Bihuases, un patito. Bueno, disculpame, vos sos de esa onda de la cacería, de los... Vos sos de esa onda. No, leí nomás a un... ¡De la pesca! Así que, bueno, está buenísimo el emprendimiento que generó este grupito de navegantes, de pescadores, que optaron por ir a colaborar por sus propios medios y con sus propios recursos. 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 Esa es la palabra, bien colo.